Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Hoy Jesús nos dará una enseñanza sobre la mujer que dio todo lo que tenía. Escuchemos. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lexio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Soy laica consagrada y comprometida en la iglesia y he asumido cada día la tarea de practicar y compartir la Lexio Divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de la palabra. Y es tan grande el cambio que he experimentado en mi vida con esta práctica que no solo he querido contárselas a través del curso que les dejo disponible abajo en la casilla de descripciones, sino que los invito a que vengan y lo comprueben practicándola. Espero se queden conmigo hasta el final. Sin más preámbulos, comencemos. Oremos juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a que abras la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Leemos, en aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de los que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a entrar al primer paso del lección divina, que es identificar qué dice el texto. Y para esto vamos a ir repasando poco a poco los versículos que hemos acabado de leer. Vemos primero que en el evangelio de hoy estamos llegando ya al final de la larga instrucción de Jesús a los discípulos. Desde la primera curación del ciego hasta la curación del ciego Bartimeo en Jericó, los discípulos caminarán con Jesús hacia Jerusalén, recibiendo de él muchas instrucciones sobre la pasión, la muerte y la resurrección, y las consecuencias para la vida del discípulo. Al llegar a Jerusalén estuvieron presentes en los debates de Jesús con los comerciantes en el templo, con los sumos sacerdotes y con los escribas, con los fariseos, los herodianos y los saduceos, con los doctores de la ley. Ahora en el evangelio de hoy, después de una fuertísima crítica contra los escribas, Jesús instruye de nuevo a los discípulos. Sentado ante el arca de las limosnas del templo, llamaba su atención hacia el gesto de una pobre viuda que echó todo lo que tenía. Y es en este gesto que ellos tienen que tratar de ver la manifestación de la voluntad de Dios. Vayamos al versículo 38 hasta el versículo 40. Y ahí observamos la crítica a los doctores de la ley. Jesús llama la atención de los discípulos sobre el comportamiento hipócrita y prepotente de algunos doctores de la ley. A ellos les gustaba circular por las plazas con largas túnicas, recibir los saludos de la gente, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Les gustaba entrar en las casas de las viudas y recitar largas preces en cambio de dinero. Y Jesús termina diciendo, esos tendrán una sentencia más riguroso. Vayamos a los versículos 41 al 42 y vemos la limosna de la viuda. Jesús y los discípulos sentados ante el arca de las limosnas del templo observaban cómo todo el mundo echaba su limosna. Los pobres echaban pocos centavos, los ricos echaban monedas de gran valor. Las arcas del templo recibían mucho dinero. Todo el mundo traía alguna cosa para la manutención del culto, para el sustento del clero y la conservación del altar. Parte de este dinero servía para ayudar a los pobres, pues en aquel tiempo no había seguro social. Los pobres vivían pendientes de la caridad pública. Y los pobres más necesitados de ayuda eran los huérfanos y las viudas. No tenían nada, dependían en todo de la ayuda de los demás. Pero aunque no tuviesen nada, trataban de compartir. Así, una viuda bien pobre pone su limosna en el arca del templo, nada más que unos centavos. En el versículo 43 y 44, vemos que Jesús hace ver dónde se manifiesta la voluntad de Dios. Lo que vale más son los diez centavos de la viuda o los mil denarios de los ricos. Para los discípulos, los mil denarios eran mucho más útiles para hacer la caridad que los diez centavos de la viuda. Pensaban que el problema de la gente podría resolverse solo con mucho dinero. En ocasión de la multiplicación de los panes, habían dicho a Jesús, ¿quieres que vayamos a comprar pan por doscientos denarios para dar de comer a la gente? Y de hecho, para los que piensan así, los diez centavos de la viuda no sirven de nada. Pero Jesús dice, esta viuda que es pobre ha echado más que todos los que echan en el tesoro. Jesús tiene criterios diferentes. Llamando la atención a los discípulos hacia el gesto de la viuda, la viuda enseña dónde ellos y nosotros debemos procurar ver la manifestación de la voluntad de Dios. Y eso es en los pobres, en el compartir. Hoy muchos pobres hacen lo mismo. La gente dice, el pobre no deja morir de hambre a otro pobre. Pero a veces ni siquiera esto es posible. La práctica de la limosna era muy importante para los judíos. Era considerada una buena obra, pues la ley del Antiguo Testamento decía, ciertamente que nunca faltarán pobres en este país. Por eso te doy yo este mandato. Debes abrir tu mano a mi hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Deuteronomio 15.11. Las limosnas colocadas en el arca del templo, sea para el culto, sea para los necesitados, los huérfanos o las viudas, eran consideradas como una acción agradable a Dios. Dar la limosna era una manera de reconocer que todos los bienes pertenecen a Dios y que apenas somos administradores de esos bienes para que haya vida en abundancia para todos. La práctica del compartir y de la solidaridad es una de las características de las primeras comunidades cristianas. Nos dice la Escritura, no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que tenían campos o casas, los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Hechos 4.34.35. El dinero de la venta ofrecido a los apóstoles no era acumulado, sino que se distribuía a cada uno según sus necesidades. La entrada de las personas más ricas en las comunidades hizo entrar en ellas la mentalidad de acumulación y bloqueó el movimiento de solidaridad y de compartir. Santiago advierte a las personas lo siguiente. Pues bien, ahora les toca a los ricos. Lloren y laméntense por las desgracias que les vienen encima. Sus reservas se han podrido y sus vestidos están comidos por la polilla. Santiago 5 del 1 al 3. Para aprender el camino del reino, todos necesitamos volvernos alumnos de aquella viuda que compartió todo lo que tenía que era lo necesario para vivir. Entonces, con esto podemos entrar a descubrir cuál es el mensaje para mí hoy, que ya está bastante claro porque lo hemos estado descubriendo paso a paso en estas líneas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros hoy este texto? La lección en este evangelio es una luz para nosotros los seguidores de Cristo. Hay comunidades o personas que cacarean ostentosamente sus obras. Las pronuncian con propaganda, con fotos bien logradas y con una sonrisa realmente ficticia. Hoy en día hasta utilizan las redes sociales para hacer notar las obras que pueden hacer con sus riquezas. ¿Pero es todo esto para qué? Hay otras comunidades o personas que en cambio llevan el camino de las hormiguitas. Aman, visitan, se ofrecen, sirven. Son una limosna de amor, un evangelio de cariño y de amor. Y nadie lo sabe. ¿Para qué? Aquí los detalles para compartir son muy claros y el mensaje de Jesús es corto y conciso. Él llama a sus discípulos. En este caso, a nosotros hoy nos dirige una catequesis. Y como a la gente de aquel entonces, nos quedamos boquiabiertos ante los grandes personajes, ante los amos del poder y del dinero que se mueven en el mundo. Qué poco en cambio nos fijamos en la gente sin nombre, ni apellidos, ni fama, y que sin embargo día a día derrochan generosidad en el servicio a los más pobres y pasan desapercibidos. En medio de su carencia de bienes, la viuda del evangelio nos muestra hoy el camino de la austeridad y del compartir. La sociedad nos vende a través de los medios de comunicación un mensaje muy distinto. Producir para consumir, acumular, buscar el escudo protector de las cajas fuertes, de los seguros, para no correr el riesgo de perder lo conquistado. Ante esta fiebre consumista, la viuda del evangelio nos enseña otro camino, compartir. Ella se queda apenas con lo necesario para vivir cada día. Después de reservar lo necesario para llevar una vida digna, hemos de dedicar una parte de los bienes de que disponemos para compartirlos con los que se encuentran en situación de necesidad. Ese es el mensaje para ti y para mí que nos deja hoy Jesús a través de esta enseñanza. Y podíamos entonces cerrar con esta pregunta. ¿A qué grupo perteneces? ¿Te exhibes en tus cosas para que los demás vean lo que haces? ¿Te sientes mortificado cuando te pasan desapercibido? ¿Cuando nadie nota lo que haces? Reflexionemos un poco sobre nuestra actitud y veamos si el Señor hoy nos está pidiendo un cambio. Vamos a hacer juntos la oración final. Gracias Señor, porque al leer y estudiar tu palabra hoy nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje nos ha dejado una gran enseñanza en este día y es un llamado a compartir, a dar la oración final de lo que tenemos, sin reservas, sin miedos, sin medidas y sin esperar que seamos vistos por los demás. Ese mensaje Señor hoy ha tocado nuestra mente y nuestro corazón y fortalecidos por esa luz que nos has dado a través de tu palabra. Permite que la fuerza de tu Espíritu nos ayude a hacer realidad cuanto tú nos has hecho comprender hoy. Ahora Señor, queremos cumplir con lo que nos pides, hacer tu voluntad. Pedimos la ayuda de tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, para que ella sea nuestro modelo, nuestra estrella y guía en esta misión de anunciar hasta el fin de nuestros días la buena nueva de tu palabra con nuestra vida. Amén. Bien queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina de hoy. Hermosa palabra, hermosa catequesis nos ha dado el Señor. Compartir sin medir. Gran reflexión nos ha dejado el Señor en este día. Si te ha gustado este material y crees que otras personas pueden necesitarlo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, lo compartas entre tus familiares y amigos, nos regales un like, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y comenta en la casilla de comentarios esa pregunta que hemos dejado hoy en el aire. ¿Cómo te sientes tocado hoy por esa palabra o tocada por esta palabra? ¿Cómo sientes que el Señor te está hablando hoy a través de ella? Es bueno que compartamos. Bien y me despido con esta frase de la palabra de Dios que siempre me levanta el ánimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Por eso nada es imposible para Él. Te digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Bendiciones.